La noticia se dio a conocer el fin de semana, dando cuenta de que el presidente viaja el miércoles a Washington para una reunión el jueves con la vicepresidenta Kamala Harris y da detalles del tiempo de duración de esa reunión, de más de dos horas, por lo que se supone es un tema importante que se va a tratar. Hay temas importantes para tratar en ese evento. Uno sabe el interés que tiene Estados Unidos en el control migratorio, sobre todo el control migratorio que va desde Centroamérica, de diferentes países, pero desde Centroamérica, vía México por la frontera sur de Estados Unidos. Y ha encargado de ese tema a la vicepresidenta Harris, que ya ha ido a los diferentes países que componen el llamado Triángulo del Norte, que son Honduras, Nicaragua y El Salvador, de donde salen esos grupos inmensos que hacen un recorrido hasta llegar a la frontera norteamericana. La vicepresidenta tiene un tema de discurso con esto, diciendo que Estados Unidos está interesada en detectar el origen de las migraciones para combatirlas con efectividad. y el origen está identificado. Uno sabe que son el desempleo, la violencia que se da en esa zona, lo que hace migrar, lo que hace también migrar los haitianos hacia la República Dominicana y hacia la Florida también. Entonces ahí tiene un elemento en discusión de esa interesante reunión del presidente con la vicepresidenta. Don Freddy, usted dio la clave, usted dijo la clave, usted como siempre es un analista profundo. Mire, ¿cuál ha sido el gran problema de Estados Unidos, la poca visión de Estados Unidos? Bueno, que ha tratado ciertamente a América Latina como un patio trasero sin importancia. La política internacional de los Estados Unidos se ha vinculado más y ha puesto mucho más interés en el Mediano Oriente y ha olvidado a los países de América Latina. E incluso un ejemplo de lo que pudo haber hecho Estados Unidos con América Latina para que ahora nosotros fuésemos un continente poderoso, próspero, incluso que compitésemos no solamente Estados Unidos, sino que toda América Latina y todo el continente americano compitiese como las economías más importantes del mundo es lo que Estados Unidos hizo con Corea del Sur. Corea del Sur, Estados Unidos por asuntos estratégicos, cuando hubo una división entre Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Sur se declaró democrática y aliada a Estados Unidos y Corea del Sur se declaró comunista, aliada a Rusia, China, a la zona de izquierda. Pues entonces Estados Unidos apoyó en ese proceso de desarrollo económico a Corea del Sur y ahora Corea del Sur es una de las economías más importantes del mundo. Entonces, si Estados Unidos hubiese en esa misma época de los 60, cuando se montó todo un plan estratégico con Corea del Sur, hubiese hecho lo mismo con los países de América Latina o por lo menos con la mayoría de los países de América Latina, de seguro que ahora no tuviese ese problema migratorio, que es como consecuencia, tal y como dijo don Freddy, de la violencia que es fruto, es una de las secuelas, de la pobreza, la indigencia, la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, que obliga a la gente o a delinquir o a sencillamente a migrar, incluso poniendo en peligro su vida a otros lugares donde hay oportunidad de trabajar dignamente. En el caso de los latinoamericanos, el país paradigmático para emigrar es Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos tiene problemas migratorios con todos esos países de Centroamérica que tienen problemas económicos. Incluso hay un problema migratorio histórico importante en la frontera México-Estados Unidos, ahí en Texas, precisamente por eso, porque hay muchos mexicanos que, a pesar de México ser uno de los países más grandes de América Latina, pero también es uno de los países que tiene el menor índice de desarrollo humano de América Latina. Eso quiere decir que hay mucha pobreza y que hay mucha desigualdad social. Entonces, Estados Unidos, aparte de manejar coyunturalmente el problema migratorio, tiene que buscar la manera de aplicar un plan de inversión y de desarrollo económico en todas las zonas de seguro que ese problema migratorio va a desaparecer. Así es. De toda manera, hay que darle seguimiento a la reunión del presidente Abinader con la vicepresidenta Harris el próximo jueves y el presidente tiene otro viaje casi inmediatamente hacia Estados Unidos, creo que el 22 o el 23, para participar en una asamblea de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Es decir, que el presidente va a tener una línea muy activa de viaje y mala actividad múltiple que siempre tiene aquí en República Dominicana. Pero nada, yo pienso que el presidente, para tratar el tema del migratorio, está preparado, está bien documentado y además uno siente que él está identificado con la defensa de la dominicanidad, la defensa de nuestra soberanía que no debe ser quebrantada por nadie ni nada. Ahora, don Freddy, yo siento, no sé usted, yo siento como que el presidente no ha escogido bien su gabinete. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted se fija, hay muchos funcionarios y ministros importantes de primera categoría que son preistianos. Sí. Entonces, el discurso y el accionar de esos funcionarios, ministros, no va acorde con el discurso del presidente y la intención del presidente. Entonces, yo vuelvo y le reitero, para que el presidente sea respetado en el ámbito internacional, tiene que verse un discurso y acciones que actúen en consecuencia con los intereses del presidente y el discurso del presidente. Pero si uno ve que, por ejemplo, el presidente dice algo con respecto a Haití, tiene una posición con respecto a Haití y viene un ministro como el caso de Pavel Isaac Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que tiene una opinión totalmente diferente al presidente de la República. Entonces, no se verán acciones internas que guarden correlación con lo que quiere el presidente de la República. Entonces, es imposible que organismos internacionales, que países importantes como el caso de Estados Unidos, que el presidente se va a reunir con Kamala Harris, vicepresidenta y posible candidata a la presidencia. de los Estados Unidos con muchísimas oportunidades de que haya, que puedan encaminar acciones concretas. Esta mañana tenía una especie de discusión dentro del diálogo con los compañeros Oscar Medina y Daniel Cantara en el sentido que ellos decían que les resultaba extraño la reunión así, convocada. Y yo les decía, siempre las reuniones se hacen a instancia de una de las partes. Ya el presidente Abinader y la vicepresidenta Harris tuvieron un primer encuentro donde de seguro que tocaron el tema migratorio y a lo mejor darle continuidad. Pero el presidente también es miembro de un grupo de presidentes que defienden el desarrollo en democracia y puede estar ese tema ahí también. Pero además me decían los compañeros que resulta extraño que Estados Unidos que no tiene embajador aquí en República Dominicana sino un encargado de la embajada si tiene embajador en Haití y que eso denota una cierta indiferencia con República Dominicana pese a que el presidente Luis Abinader se posicionó desde el principio de su gobierno alineado con Estados Unidos 100% y yo le comentaba yo siento que Estados Unidos no está alineado 100% con el presidente Abinader y ellos me decían pero que más quiere digo yo no yo no sé yo no sé por qué pero el hecho de que no haya un embajador aquí es porque República Dominicana tiene poca importancia para la política exterior de Estados Unidos y esa es una señal muy clara de que algo pasa entre el gobierno de Luis Abinader y el gobierno de Joe Biden yo no sé qué pero sí sé que el hecho de la ausencia de un embajador deja ver una cierta inconformidad de Estados Unidos bueno hombre recuerda que Pompeo estuvo aquí no no llegó a venir llegó a venir así él vino a la toma de posesión a la toma de posesión entonces eso de alguna manera le está diciendo pero tú eras republicano porque si Pompeo estuvo aquí tú eras republicano podría podría pero lo que sí es cierto es que es un mensaje contundente el hecho de que en Haití haya un embajador y no lo haya aquí es como que para ellos Haití es más importante y además es peligroso por el hecho de que uno pensaría en consecuencia que Estados Unidos estaría interesado en proteger en defender auspiciar las iniciativas haitianas con respecto a los conflictos que hay contra las dominicanas bien eso eso sería eso uno podría pensar que Estados Unidos porque uno de los reclamos es el tema de la inmigración ilegal y de ver cómo se para eso entonces uno podría pensar no yo quiero que Estados Unidos sí está interesado en que siga esa inmigración irregular y eso podría ser peligroso así es mire para quedarnos con la parte internacional decirle que la prensa internacional sigue destacando en los primeros planos de los principales diarios del mundo lo que es la despedida en el funeral de la reina Isabel que murió el pasado jueves allá en Escocia y que su cadáver viene caminando por tierra desde esa parte donde la comunidad en los pueblos donde pasa el carro fúnebre está se ve tirada a la calle despidiendo a la reina que llega en cuatro días a Londres y ya para el final de los funerales hay varios presidentes del mundo que han confirmado su asistencia entre ellos el presidente Joe Biden de Estados Unidos el presidente Macron de Francia el emperador heroísta de Japón y también el presidente Edorgan de Turquía entre otros mandatarios ya han confirmado su asistencia al sepelio que será el acto final el próximo lunes 19 10 días de despedida bueno esa es la cultura la cultura una mujer que duró 70 años como reina y que dejó una impronta para muchos la mujer más importante de en los estamentos de poder de los últimos las últimas décadas para mí la más importante ha sido la ex canciller alemana ángela pero bueno una discusión interesante el hecho de que no cabe la menor duda de que dejó un legado la reina Isabela y el temor ahora que exista de que su hijo el príncipe Carlos ahora rey no tenga la misma pericia para manejar los temas de Estado que parece que su temperamento su personalidad es un tanto explosivo y el mundo está cambiando y se amerita de que haya de que exista una persona que sepa llevar el equilibrio primero internamente en Inglaterra y luego con la las políticas internacionales que ha de de tomar Inglaterra porque sabemos que es un jugador importante en el ajedrez mundial así es nueva vez la pausa para ver los comerciales regresamos en el ajedrez de que que sepa la pinta de que sepa en el ajedrez de que sepa la pinta Gracias.